Los profundos cambios socioeconómicos ocasionados por la instauración de un modelo neoliberal en el país durante la segunda mitad de la década del 70 y su lógica profundización en los 90, con el consiguiente desplazamiento del Estado como garante de la educación pública, permitió, por un lado, que se fortaleciera la tendencia a la privatización de la enseñanza y, por otro, que vastos sectores comprometidos con su propia realidad social, pusieran en práctica múltiples experiencias educativas de nivel inicial con carácter comunitario. Durante la crisis, que derivó indefectiblemente en una absoluta ausencia del Estado, los movimientos populares y las organizaciones sociales localizadas en los grandes asentamientos del conurbano bonaerense, fueron quienes dieron respuesta a la más variada gama de acuciantes necesidades, entre ellas la salud, la educación y el cuidado de niños y niñas. En ese duro e implacable contexto nacieron los jardines comunitarios. Los jardines son instituciones educativas comunitarias de nivel inicial, impulsadas por distintos tipos de organizaciones sociales y lideradas principalmente por mujeres. Su objetivo principal es brindar educación y cuidado de niños y niñas desde los 45 días hasta los 5 años de edad, desarrollar formas de gestión ampliamente validadas en el ámbito social y pedagógico, promover la inclusión y, con este accionar, ser garantes del principio de universalidad en el ámbito de la educación. Luego de años de intensa lucha, la diputada Alicia Sánchez impulsó el proyecto de ley para brindar un amplio marco regulatorio a las instituciones educativas comunitarias de nivel inicial. La Ley 14.628, entre otras virtudes, garantiza el acceso al sistema educativo y su permanencia en el mismo. Sostiene el principio de universalización de la educación para todos los niños y niñas bonaerenses y el reconocimiento por parte del Estado de las experiencias educativas desarrolladas por organizaciones de la comunidad, como así también de los derechos laborales de las educadoras y del personal auxiliar. Promueve la creación de un sistema de registro, relevamiento y estadísticas y crea la Dirección de Educación Comunitaria. Estas organizaciones trabajan con y para la comunidad, generando conciencia acerca de los derechos de quienes la integran, promoviendo a su vez la capacitación, el acompañamiento, la formación, el intercambio y la contención en un marco de democracia, solidaridad y construcción colectiva. Esta Ley 14.628 viene a traer reivindicación de derechos a nuestros niños y niñas del conurbano bonaerense, como también a las trabajadoras, a las educadoras populares que fueron capaces de llevar adelante estas experiencias educativas en los lugares más pobres de esta provincia de Buenos Aires. Esta ley la fuimos construyendo colectivamente con las compañeras, con las educadoras, poniendo todo lo que ellas consideraban de relevancia, que no debería faltar. Lo trabajamos en base a la Ley Nacional de Educación y a la Ley Provincial de Educación, a la Ley Nacional de Promoción de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como también a la Ley Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes. Creemos que es una reivindicación de derechos, una reparación histórica que nos hacía falta en esta provincia. Más inclusión, más derechos.